¡Hola, huarquillas! Bienvenidas a mi canal Una Mamita Super Alivianada. El día de hoy vamos a estar utilizando este tinte color, a ver déjenme ver, aquí está, miren, azul, neón blue. Es el color del que trae, bueno, estoy buscando el color que se le semeje al que trae Karol G porque me encanta como se le ve el tono a Karol G. Si se lo han visto, está súper padre, ¿verdad? Y pues estoy probando varios tintes de diferentes marcas hasta encontrar alguno que me sea económico y que me dure más. Ya el mes pasado estuve utilizando otro que se llama Hidracolor, por aquí les voy a estar dejando el video para que vean cómo quedó el tono con ese tinte. Está muy padre, me gustó mucho, lo único malo que le veo es que sí está un poquito caro, pero el resultado me encantó y aparte que no maltrata mucho el cabello. Y como pueden ver, huerquillos, para este el tinte no necesita peróxido, este se aplica directo así como viene. Me gusta porque este trae aceite de coco y pues eso evita que se maltrate un poquito el cabello. Y saben qué es lo que más me gusta? Que está súper barato. Cuesta 40 pesos el tubito de 86 gramos. Como ven, huerquillos, aparte trae filtro UV, colágeno y pues está súper padre. Me han recomendado mucho este tinte, bueno, más bien la marca, no el color, pero pues quiero ver qué tanto dura. Y vamos a utilizarlo, huerquillas. Y miren, huerquillas, este es el tono que actualmente lo traigo, ya saben que yo lo tengo decolorado porque me hice un balash. Lo traigo en un tono verde, ya ven que el azul se decolora a tonos como verdes y lo traigo un poco amarillo también y se me compuso un poco con la ampolleta que compré en el anterior video. Antes de trabajar con el producto yo me hago una coletita ya que se me hace más fácil aplicarlo y pues solamente tengo decoloración en las puntas. Yo lo primerito que hago es colocar el producto en una charolita para que se me haga más fácil aplicarlo con ayuda de esta brochita. Y pues bueno, vamos a comenzar a ver qué tal nos va. Y pues yo comienzo a aplicarlo tomando un poco de producto con la brocha, empezando de arriba hacia abajo. Les dije que solo tenía decolorado las puntas, pero es de medios a puntas, perdón, disculpen. Y pues yo me lo pinto como Dios me da a entender porque pues yo no sé pintarlo, ¿verdad? A veces también separo pequeños mechoncitos para aplicar el producto y que penetre un poco más. Y pues luego ya cuando me desespero pues agarro producto con los guantes y me lo embarro en todo el cabello, huequillas. Porque a veces me desespero que no acabo porque aunque ven poquito cabello, pero sí tengo muchísimo. Y pues ya al último ya nada más me pongo una bolsa de plástico para el calor y que penetre más. Y vámonos, huequillas. Ya estuvo. Esperamos 40 minutos y vamos a ver qué tal el resultado. Pues bueno, huequillas, ya pasaron los 40 minutos y es momento de retirar el producto. Aquí con agua del tambo yo me voy a retirar todo el producto porque no vaya a ser, bueno, yo me echo el agua en toda la cabeza aunque solo haya sido de medios a puntas porque no vaya a ser que me quede en una parte. Y pues me vaya a ser un pelón y pues mejor me lo lavo todo. Más vale prevenir. Y ajá las huequillas, así fue como quedó, no es cierto. Bueno, sí, pero ahorita está mojadito. Ahorita se los voy a enseñar seco. ¿Qué creen que les iba a enseñar cómo se veía con plancha o sea planchado pero que no prende la plancha? Y pues ni modo huequillas, es lo que hay y pues así se los voy a mostrar sin planchar y un poco ahí como greñudo. Y miren, como pueden ver el color como que no se ve mucho porque como que, o sea, sí se ve azul pero siento yo que se vería mejor en un cabello que está todo decolorado porque como les digo yo nada más tengo las de medios a puntas decolorado pues solo se me ven como rayitos pero sí me gustó como se me ve. Ya seco se ve al puro tiro. Miren huequillas, aquí como que la cámara no enfoca bien el color, no se ve muy bien pero en vivo y en directo sí se logra apreciar el color azul huequillas. Les recomiendo mucho este tinte porque aparte no huele a amoníaco, huele muy bonito cuando terminas de aplicarlo y cuando lo enjuagas te queda suavecito y con un aroma muy agradable. Así es de que yo le doy un 10 a este tinte, igual y no se me nota mucho huequillas pero así yo lo quería porque yo no lo quería en todo el cabello. Y pues ya les debo la planchada huequillas ahí para la otra a ver si se puede y si no pues hay así porque pues lo importante es que les enseñe cómo queda el color, ¿no? Y pues bueno, espero que les haya gustado esta reseña del tinte cool y pues nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chau!